Los Cuentonados Compañeras, compañeros, buenas noches Me llamo José y soy alcohólico ¡Agradezco a Dios primeramente por la oportunidad que me brinda de estar esta noche aquí con ustedes ya que hoy lo propone y Dios dispone Agradezco también a los compañeros servidores de este su grupo por tomarme en cuenta para venir a dar un punto de vista respecto al tema de esta noche y aprovecho también para felicitarles por 15 años 15 años que se dicen muy fácil 15 años que para muchos alcohólicos son muchos años 15 años que para otros alcohólicos son pocos años lo que es cierto es que es una realidad que el grupo ha mantenido sus puertas abiertas ya durante 15 años para toda aquella persona, hombre o mujer que desee dejar de sufrir debido al alcoholismo, a la drogadicción o a la neurosis enhorabuena, ojalá hay sean muchos años más voy a empezar con esto había una vez un jornalero que estaba trabajando en su milpa y de repente llegó un hacendado a caballo y le dice oiga amigo ¿y aquí cómo se llama? dice no sé señor bueno pero este camino hacia dónde me lleva dice no sé señor bueno el pueblo que sigue ¿cómo se llama? dice no sé señor dice oiga amigo ¿usted no sabe nada? dice efectivamente yo no sé nada pero yo no estoy perdido y bueno posiblemente yo no sepa nada pero gracias a Dios y a este maravilloso programa de Alcohólicos Anónimos dejé de estar perdido el tema de la razón por la cual fuiste elegido inició hace 150 años en Washington en aquellos años existía la esclavitud y se estaba muriendo mucha gente víctima de la embriaguez sin esperanzas de vida condenados a morir como adorno de una banqueta víctima de la embriaguez sin embargo una tarde Dios se percata de que no había una solución y elige a una persona una persona que estaba bebiendo en una taberna con cinco compañeros de mesa y cuando Dios elige a una persona se vive una transformación física un rostro angelical y una mirada sublime cuando Dios elige a esta persona inmediatamente sus amigos de bebetoria ven un cambio en su rostro y esta persona les dice ¿por qué no dejamos de beber? y se empezaron a reír y a burlar de él solamente a un loco como tú se le ocurre la idea de dejar de beber cuando estamos bebiendo en una taberna sin embargo a otro de ellos le llama mucho la atención y dice ¿cómo podríamos hacerle para dejar de beber? dice es sencillo vamos a chocar nuestro puño en su unidad de juramento de no volver a beber nunca jamás les pareció buena la idea chocaron su puño y juraron no volver a beber nunca jamás a partir del día siguiente esta persona que había sido elegida por Dios y sus cinco acompañantes empezaron a informarle al público en general que si dentro del público se encontraba alguna persona que tuviera problemas destructivos con su forma de beber pasara ante ellos y chocara su puño y juraron no volver a beber nunca jamás problemas destructivos con la forma de beber no problemas con el alcohol porque hay quien dice que tiene problemas con el alcohol bueno pues que lo demande a lo mejor ganan hasta el juicio el cabrón ¿no? son problemas destructivos con la forma de beber al cabo de dos años estos grupos se hicieron llamar grupos washingtonianos y si en la agrupación tenían más de 100 mil gentes hace 150 años y si estoy hablando de hace 150 años era muchísima gente desgraciadamente esta persona que había sido elegida por Dios y sus cinco acompañantes desviaron el objetivo como hasta el día de hoy a punto de celebrar 83 años de la existencia de alcohólicos anónimos se sigue desviando el objetivo todo por el prestigio el sexo y el dinero hoy no traigo pelos en la lengua los enojan los pinches líderes de mierda empezaron a desviar el objetivo y empezaron a involucrarse en la política con un solo objetivo abolir la esclavitud cuando su petición fue rechazada aparece la primer característica del enfermo alcohólico drogadicto la endeblez emocional sintiéndose lastimados en su egocentrismo en su soberbia dice esta persona que había sido elegido por Dios que caso tiene dejar de beber si toda la pinche vida vamos a ser esclavos y entonces este individuo empieza a beber y todos los demás lo siguen y desaparece el primer movimiento de alcohólicos llamados grupos washingtonianos por desviar el objetivo hace 95 años esta vez Dios elige a un grupo de evangelistas Dios se percata que el alcohol está matando a más gente que las dos últimas guerras mundiales pura pinche lacra de la sociedad que estaba muriendo en las banquetas sin esperanzas de vida y esta vez elige a un grupo de evangelistas a ver si por medio de la religión lograba rescatar a esa gente desgraciadamente también los evangelistas desviaron el objetivo empezaron a prohibir y a poner muchas normas dentro de los grupos Oxford no permitían la entrada a prostitutas a homosexuales a pordioseros a vagabundos ni a gánster porque tenían mucho miedo a su reputación que va a decir la gente que nos estemos mezclando con este tipo de gentuza sin embargo al cabo de dos años los grupos Oxford tenían más de 150 mil gentes en su agrupación esta noche vamos a hacer honor a quien honor merece en todos los grupos aparece la fotografía del señor William Greenfield Wilson mejor conocido como Bill W la del señor Robert Smith mejor conocido como el doctor como grandes confundadores de alcohólicos anónimos cuando ellos no fundaron nada yo no vengo a distorsionar a nadie para eso están los libros en el verano de 1934 Bill W se apadrinaba con el doctor Silver en ese tiempo Bill W estaba en bancarrota condenado a ser recluido en un hospital psiquiátrico de por vida estaba derrimado en un sótano de una casa después de haber sido millonario ya no tenía ni siquiera para una cerveza tenía que fabricar su propia ginebra barata en casa pero una tarde estaba apadrinándose con el doctor Silver aquel doctor que lo había desahuciado aquel doctor que ya no daba una esperanza de vida sabía que tarde o temprano Bill iba a morir como adorno de una banqueta víctima de la embriaguez y le dice sirvo si tú quisieras dejar de beber si tú quisieras vivir una plena una vida plena y satisfactoria necesitas vivir una conversión espiritual y como cualquier alcohólico drogadicto desafiante dice pinche doctor está loco yo tomo cuando quiera y dejo de beber cuando yo quiera en ese verano del 34 Bill tenía un amigo el cual esta noche quiero resplirle homenaje en ningún grupo aparece una fotografía de él nadie le rinde pleitesía y yo me atrevo a decir esta noche que si no hubiese existido ese amigo alcohólicos anónimos no existiera y si no existiera alcohólicos anónimos ningún movimiento de todos los que existen actualmente existiría me estoy refiriendo al amigo Evi amigo de Bill W con el cual había vivido y convivido y bebido durante muchos años pero que en ese verano del 34 habían insistido y buscado muchas fórmulas para dejar de beber y nunca habían encontrado el éxito esta vez Dios elige a Evi y lo lleva a los grupos Oxford y cuando Evi está recibiendo este mensaje de vida vive una transformación física ese rostro angelical y esa mirada sublime desgraciadamente el alcohólico que llega por primera vez al grupo cuando está sentado recibiendo el mensaje de vida está de cuerpo presente pero de mente ausente en ese momento dice Evi el que debe de estar sentado aquí es mi amigo Bill ese si es un pinche borrachote yo tomo cuando quiera y dejo de beber cuando yo quiera son palabras clásicas de un borracho cuando se llega por primera vez se apodera una gran euforia y víctimas de esa euforia queremos traer a la mamá al papá al hermano al compadre al vecino al perro al perico a todo mundo queremos traer alcohólicos anónimos porque está eufórico porque acaba de descubrir una forma diferente de vivir sin alcohol al día siguiente Evi víctima de esa euforia se contacta por teléfono con la señora Lois la esposa de Bill y le dice que quiere ver a su amigo Bill que tiene una noticia que le va a favorecer que le va a agradar como cualquier esposa de un adicto la esposa odia a todos los amigos de su marido el borracho dice la señora Lois ya va a venir ese cabrón a sonsacar a mi marido dice la esposa del adicto si sus amigos no vinieran a sonsacarlo él no anduviera de mujeriego si sus amigos no vinieran a sonsacar a mi marido él no anduviera de borracho si sus amigos no vinieran a sonsacar a mi marido él no faltaría dormir a la casa y si su marido y si sus amigos no vinieran a sonsacar a mi marido él no faltaría dormir ni faltaría el trabajo ni gastaría el dinero y odian a todos los amigos del marido borracho o drogarito mas sin embargo en contra de sus deseos le comunica a Bill que acababa de recibir una llamada telefónica de su amigo Evi y quería verlo en ese momento Bill se llena de contentamiento por fin viene a visitarme mi amigo Evi después de tanto tiempo de no verlo y prepara el escenario empieza a preparar la ginebra no fue hasta el invierno de 1934 cuando Evi llega al sótano de la casa donde estaba Bill derrimado es recibido por la señora Lois y en ese momento lo lleva donde estaba Bill con un pinche color verdoso cadavérico ojos irritados labios pellejudos y se saludan y se abrazan y empiezan a platicar y la mente de un borracho dice la plática no emborracha vamos a celebrar este encuentro como lo celebra un borracho con una copa de alcohol como lo celebra un pinche marihuana con un toque de mota como lo celebra un pinche albañil con una piedra porque ahora son albañiles ahora son albañiles y entran al cemento a la piedra y a la varilla yo digo que son medusas todo lo que tocan lo convierten en piedra en ese momento Bill ve su rostro diferente de su amigo vamos a celebrar este encuentro y lo invita a la mesa y le sirve su copa de ginebra y en ese momento le dice salud y Evi sobrio por la cual había sido elegido por Dios dice es que yo ya no bebo Bill y Bill se queda sorprendido como que ya no bebes si eres más borracho que yo dime como le hiciste para dejar de beber porque yo no puedo dejar de beber acaso tu vieja ya te dio tu agüita de pantaleta acaso ya te llevaron con los cristianos o te llevaron a la maldita hacienda wey dime como le hiciste porque yo no puedo dejar de beber y en ese momento Bill nota ese rostro angelical y le dice yo dice Evi es que yo no bebo porque tengo religión mira Bill yo no vengo a evangelizarte yo sé como estás viviendo ese pinche infierno anticipado que vive todo bebedor yo sé como estás viviendo esa pinche locura galopante que vive todo bebedor yo lo que vengo a decirte esta tarde es que cuando sientas que las fuerzas te están abandonando recuerda que existe Dios o un poder superior llámale como le llames pero Dios existe se despidió y se fue lo que nosotros en Alcohólicos Anónimos llamamos sembrar la semilla y cuando a un alcohólico se le ha sembrado la semilla de esta perversa enfermedad del alma podrá salirse cuantas veces quiera del triángulo pero del círculo jamás estará condenado a vivir en Alcohólicos Anónimos si es que Dios se ha piado de él pero como el alcohólico drogadicto es desafiante dice Vila es el pinche ego y está loco lo que pasa es que no tiene dinero para beber lo que pasa es que le pega a su vieja pero yo tomo cuando quiera y dejo de beber cuando yo quiera y siguió bebiendo una tarde víctima de los delirios tremens de esa locura nuevamente llega Vila al hospital y es recibido por su padrino Silbo cuando lo ven entrar totalmente loco lo amarran a una cama y lo empiezan a sedar a veces la gente se espanta que porque amarran a los alcohólicos quiero decirles que hasta en un mejor hospital en el mejor hospital amarran un cabrón que va totalmente desquiciado de sus facultades mentales porque en esos momentos es capaz de destruir todo lo que encuentra a su paso es capaz de cortarse la yugular las venas o arrojarse de la azotea de su casa tan es así que Vila en su historia escribe que un día quería aventarse al vacío pero como es alcohólico no pendejo bajo el colchón eso está en la historia una vez que lo sedaron lo desamarran y lo dejan dulcemente razonable en el hospital el doctor Silvora empezó a recorrer a todos sus demás enfermos cuando Bill reacciona se da cuenta que está en la cama de un hospital y en esos momentos sobre una ventana se observa una montaña en esa montaña donde los clérigos de aquellos años iban a dar su sermón de la montaña en ese momento Bill dice porque estoy debajo de la montaña cuando yo debo de estar encima de la montaña y se llena de coraje y en ese momento llegan a su mente las palabras de Evi cuando sientas que las fuerzas se están abandonando recuerda que existe Dios y en ese momento Bill desde lo más profundo de su ser levantó las manos y le dijo Dios Dios si de veras existes manifiéstate porque ya no quiero sentir esta pinche locura que me está matando cada hora cada minuto cada segundo y en ese momento se le ilumina el cuarto a Bill seguido por un aire espiritual lo que se hace llamar el primer despertar espiritual de Bill W espiritualidad no tiene nada que ver con la religión espiritualidad quiere decir que despiertas a una nueva vida cuando Bill vive esa sensación de su despertar espiritual nuevamente levanta las manos y le dice gracias Dios al fin te has manifestado al fin has roto con esas pinches cadenas que me ataron a la botella durante años años y años por eso existe un póster del encadenado a la botella al fin soy libre días después Evi llega a visitarlo al hospital Tom's y en su mano llevaba un libro que se llama Variedades Religiosas de William James cuando Bill lee este libro le afirma y constata su despertar espiritual hay infinidades de variedades religiosas y de despertares espirituales no esperemos que se nos ilumine el cuarto porque Bill fue elegido por Dios después de platicar un rato mi lejura amor eterno a Evi te voy a vivir toda la vida agradecido por este mensaje de vida que me has transmitido siempre voy a estar contigo en las buenas y en las malas desgraciadamente en los alcohólicos existen los celos si tu apadrinas una persona durante unos meses y después lo abandonas y agarras otro ahijado de ese ahijado se pone celoso ¿por qué? porque ella me abandonó siempre estuvo conmigo y eso puede ser causa de que se aleje del grupo de su posible recaída y tal vez de su muerte cuando W sale libre del hospital cuando pisa la calle en ese momento levanta sus manos nuevamente y le dice gracias Dios gracias por esta libertad a partir de este momento voy a ayudar a todos los borrachos del mundo a dejar de beber no dijo de su familia no dijo de su comunidad dijo voy a ayudar a todos los borrachos del mundo a dejar de beber y a partir de ese momento cuando borracho encontraba su paso lo llevaba al sótano de su casa así que así que ni Memo Magaña ni Virgilio ni Pastrana que dicen que son los fundadores de las corrientes 24 horas tampoco ellos fundaron nada desde ese momento Bill tenía su propio anexo en su casa donde los bañaba los alimentaba y les daba terapia desgraciadamente ningún alcohólico después de tres días permanecía sobrio volvían a beber pero Bill jamás se desesperó porque Bill había sido elegido por Dios jamás pensó en beber jamás pensó en abandonar el barco como hay tanta pinche rata y cucaracha en los grupos que cuando ven que el barco se está hundiendo huyen como pinches cobardes el capitán de un barco cuando siente el peligro que su barco se va a hundir se aferra al navío o se hunde con su barco o se salva pero jamás huye y Bill jamás pensó en beber ni huir simplemente pensó en el apadrinamiento por eso es vital y es necesario apadrinarse en la agrupación desgraciadamente hoy nadie se quiere apadrinar ya traen el pinche padrino integrado cuando Bill llega con Silvor Silvor lo ve con la cabeza baja con un rostro malhumorado y se levanta la cara ¿qué te sucede Bill? ¿qué problema tienes? y en ese momento Bill les dice mira lo que pasa es que yo recojo a los borrachos de la calle y los llevo a mi casa ahí les doy alimento ahí les doy ropa ahí les doy terapia pero ¿qué les dices? es que les hablo de mi despertar espiritual y que pinche borracho se interesa en un despertar espiritual háblales con el lenguaje del corazón y esta noche te vengo a hablar con el lenguaje del corazón porque yo como tú jamás pensé beber ni drogarme mucho menos llegar a un pinche grupo de alcohólicos anónimos esta noche te estoy dando testimonio de 40 años de sobriedad jamás he faltado a una reunión de alcohólicos anónimos nada más para que veas que el peor de los pinches borrachos desahuciados puede vivir una vida plena y satisfactoria nada es imposible en ese momento Bill y si háblales con el lenguaje del corazón diles Bill diles que sentías cuando despertabas ante esos cuatro jinetes del terror deseoso de apurar cuanta pinche copa se presentara en tus manos y te habían escondido la botella diles que sentías que en esos momentos el borracho el drogadicto que está totalmente paniqueado es capaz de vender a su madre a su esposa a sus hijos de prostituirse de robar de mentir con tal de saciar esa pinche necesidad de un toque de mota de una piedra de un pinche alcohol solamente nosotros que hablamos con el lenguaje del corazón sabemos de que pinche idioma estamos hablando diles diles Bill que se siente después de ser millonario hoy andan estirando la pinche mano para una cerveza diles que se siente háblales con el lenguaje del corazón no vengas a fallasear a una pinche tribuna hay un chingo de payasos aquí es la vida o es la muerte aquí no son bromas ni son vaciladas diles que se siente Diles que se siente ser estéril que ni un chamaco le has podido engendrar a esa mujer háblales con el lenguaje del corazón diles que se siente ser mantenido por su mujer la señora Lois tenía que trabajar en unos almacenes durante ocho horas para poder mantener al pinche parásito del borracho de su marido y aún cansada esa mujer llegaba con un chingo de amor a darles tazas de café a todos los biodos que Bill había recogido de la calle aún exponiéndose a ser violada a ser golpeada o a ser asesinada porque hablar de alcohólicos drogadictos es hablar de las peores pichas lacras de la sociedad que han podido haber existido pero que el día de hoy estamos en un grupo afundando por ser cada día diferentes llegaba con mucho amor díganle a su mujer díganle a su esposa que haga un chicharrón que haga un arrocito para el grupo y lo hace con un chingo de amor porque no quieren volver a ver a su ser querido víctima de la embriaguez o de la droga la señora Luis risaba con un chingo de amor tazas de café desgraciadamente ninguno permanecía solo entonces le dice le dice Silvor a Bill yo nada más te voy a sugerir una cosa a Bill que cuando tengas ganas de beber busca a un borracho y cuando encuentres a un borracho háblale con el lenguaje del corazón levanta tu fondo en ningún lado de la literatura dice fondo de sufrimiento porque luego aquí se vuelven hasta dramaturgos que sufrieron un chingo yo no conozco un pinche alcohólico drogadicto que sufra yo no lo conozco porque el alcohólico es inmune es indolente no tiene sentimiento los que sufren son los que viven alrededor del adicto el padre y la madre que ve como se está consumiendo su hijo o su hija debido al alcohol y a la droga y a la prostitución y en la mentira y en el robo los hermanos y hermanas esos si sufren la vergüenza de tener una chingadera como hermano la esposa que ve a su marido con su pinche cara de imbécil todos los días llegar a golpearla a violarla abandonarla esa si sufre una pinche impotencia de no saber como ayudar al marido al padre de sus hijos los hijos también sufren una pinche impotencia de no saber como ayudar a su padre que es víctima de la embriaguez o de la droga esos si sufren pero el alcohólico drogadicto no sufre Bill W era idealista en bancarrota dice que si como borracho almacené una fortuna en dólares ahora que ya no bebo con más razón voy a recuperar mi fortuna porque así llegan al grupo pensando en el maldito dinero y ningún paso de recuperación habla de dinero imagínense un cabrón que no tiene dinero y Dios le da dinero ahorita ¿saben cuando lo vuelven a ver en un grupo? empezó a pedir mil financiamientos económicos y se fue a Nueva York a involucrarse otra vez con los corredores de la bolsa de valores de Juárez 30 cuando estaba hospedado en el tercer piso de un hotel le comunican que la congregación se había suspendido una semana después y en ese momento Bill tiembla de miedo ese miedo que te paraliza dictó ¿por qué voy a hacer una semana más si no traigo para los gastos? y desesperado se bajó hacia el lobby del hotel y ahí sentado en el sillón enfrente observa que decía Cantina y en ese momento pasa por su mente la ráfaga de la primera copa eso que se hace énfasis todos los días en los grupos evita la primera si no hay primera no hay segunda no hay tercera no hay borrachera no hay desmadre dice Bill si yo me tomo una copa el miedo desaparece si yo me tomo una copa aquí nadie me conoce si yo me tomo una copa no va a pasar nada dice el capítulo 11 una visión para ti la copa para el borracho es símbolo de jovialidad y fantástica alegría es el bálsamo a sus tristezas es el antídoto a sus preocupaciones cual pinche sufrimiento y decidido a tomarse la primera copa se mete a la cantina y cuando llega a la barra le dice el cantinero que que le va a servir y en ese momento llegan a su mente las palabras de silbón antes de beber busca un borracho y cuando encuentres ese borracho háblale con el lenguaje del corazón reacciona y le dice no quiero beber saca un billete y dice me urge que me cambie este billete por unas monedas quiero hacer unas llamadas telefónicas y en ese momento se dirigió al directorio del hotel donde había puros nombres de clérigos religiosos ese directorio va a cumplir 83 años en el museo de alcohólicos adónimos en acro mojayo ni siquiera le han cambiado una letra es una historia hacia llamada tras llamada sin respuesta y como iban pasando los minutos ese pinche salteador rapaz de la primera copa ese salteador que te roba las facultades de la voluntad y que ya no puedes resistirte ya no te puedes resistir a sus demandas del alcohol y de la droga porque te ha robado las facultades a partir de ese momento había que adorar al Dios vaco en todo momento y en todo instante y cuando menos debes de beber o de drogarte es cuando más borracho y más paniqueado no te pones en ese momento y se desesperaba no fue hasta la última llamada cuando le dijeron yo tengo a la persona que usted está buscando un médico inmediatamente dice ¿dónde vive el doctor? no tengo la dirección del doctor pero tengo la dirección de la señora Henrietta Siverly una mujer que colaboraba con los grupos lo que nosotros llamamos en alcohólicos anónimos triple A amigas o amigos de alcohólicos anónimos que muchas veces estas personas transmiten más el mensaje que el propio alcohólico drogadicto que el cuarto gigante es el deber tienes un deber de transmitir este mensaje por esa razón has sido elegido por eso nos trajo al mundo de los iguales la señora Henrietta era una mujer viuda de 30 años hermosa un cuerpo excelente y recibe a un extraño a las 2 de la mañana eso no puede ser posible nadie lo haría y menos una mujer sola y menos actualmente con la pinche violencia que existe mas sin embargo esto quiere decir que los hilos de Dios ya se empezaban a mover misteriosamente para formar una agrupación llamada alcohólicos anónimos fue recibido por la señora Henrietta a las 2 de la mañana en ese momento Bill W llevaba 6 meses de sobriedad sin grupo y sin literatura únicamente por la razón por la cual Dios lo había elegido empezaron a fumar cigarrillos empezaron a tomar café empezaron a platicar y ya más en la madrugada se fue cada quien a su habitación ese día era 8 de mayo de 1935 al día siguiente 9 de mayo después de la comida se dirigen a la casa del doctor Bob son recibidos por la señora la esposa de Bob en ese momento Bob estaba debajo de una mesa con un color verdoso cadavérico ojos irritados labios pellejudos que en la mano izquierda tenía un ramo de rosas y en la otra botella en la mano derecha una botella de alcohol porque Bob también era de los pendejos como hay muchos que el 10 de mayo le dan regalos a su esposa es día de la madre no de la esposa mas sin embargo hay muchos cabrones que le dicen mami mamita quizás como mi mamá planchas como mi mamá a quien se cogen esos güeyes en la noche pero ese ramo que supuestamente tenía en su locura era puras pinches varas ya no tenía ni siquiera un pétalo en ese momento le dice fíjate que te busca el señor Bill y la señora de dieta yo no los conozco no tengo tiempo no quiero hablar con nadie en ese momento hasta la misma pincha sombra te espanta tienes unos pinches sudores fríos y calientes los nervios destrozados que lo único que quieres es beber y beber y beber hasta la pincha locura y la muerte va sin embargo a tanta insistencia porque Bill jamás se desesperó dice bueno que pasen 15 minutos no creo poderlo escuchar más de 15 minutos de ahí nace la idea de que los grupos te dicen háblame de ti 15 minutos o ponen un letrero que dicen háblame de ti 15 minutos que ha de ser muy feo hablar de ti oye ti cómo estás ti nos vemos mañana ti pero así dicen los putos alcohólicos háblame de ti esos 15 minutos se prolongaron 6 horas qué sucedió el milagro por primera vez Bill W honestamente levantó su fondo y empezó a hablarle con el lenguaje del corazón así como estás tú yo estuve pero ahora veme estoy sobrio soy diferente te voy a invitar a los grupos y como cualquier genioz y apóstoso recaído e hijo de toda su reputa madre sellado como las pinches reces como un ser malagradecido dice el pinche bo yo ya fui a los grupos y no sirve así llegan al grupo ya estuve anexado 50 veces ya estuve en los grupos hora y mierda ya estuve allá en la encienda cuarto y quinto paso y no sirve el que no sirve eres tú pendejo y Bill que había sido elegido por Dios le dice mira no deseches lo que no conoces el mensaje el mensaje no llega antes ni después llega en el momento justo no queramos hacer alcohólicos a huevo no queramos llenar la pinche sala nada más pararme el pinche culo y decir mi grupo tiene mucha gente pura chingadera que no sirve para nada llegan los güeyes me aventaba diez piedras padrino y no trae ni cigarro ni séptima ve a burlarte de tu puta madre culero es que de Obama puso la robe para el grupo hijo de toda tu puta madre así llega y le dice no deseches lo que no conoces hay quien tiene 60 nexos no le ha llegado el mensaje así se salva la literatura de pe a pa no le ha llegado el mensaje otros tienen que morir para que uno viva y aún en contra de sus deseos borrachos llegó a los grupos y nadie le dijo nada oye entra un borracho ahorita y no lo dejan entrar o lo quieren golpear cuando es un hermano del mismo dolor es un ser humano que está enfermo cabrón nunca desprecies nunca te avergüences que nunca te dé asco un cabrón te por ocho da doce puta madre como yo nunca te avergüences de él y digo esto porque hace cuatro años estaba en Tula Hidalgo en un grupo Robert Smith 24 horas en ese momento estaba yo platicando con el capitán Garck afuera pone ya los capitanos de general ya lo ascendieron en la sala había un promedio de doscientas y de repente llegó un carro último modelo con las bocinas a todo volumen se para enfrente deja la puerta abierta y se baja con una caguama salen los servidores del grupo a quererlo linchar sáquese de aquí hijo de toda su reputa madre pinche borracho culero y en ese momento les dije que les está haciendo es que se viene a burlar enfrente del grupo pero está en la calle es que está rompiendo el bienestar común pero está en la calle y en ese momento me habla el coordinador Pepe te gusta te toca participar porque yo no soy padrino yo soy igual que ustedes lo abracé y le dije eres mi invitado donar esta noche pero Pepe trae una caguama y que hijo de su puta madre nunca han bebido ahora se espantan porque ven una caguama acaso no tienen la beso les dan su pinche tonallita para irlos desintoxicando y ahora se espantan porque ven una cerveza en un grupo déjalo chingada ahorita se la va a terminar a los 10 minutos estaba tomando café regresé al año siguiente y estaba cumpliendo su primer aniversario ¿quién eres tú para decir quién se queda y quién no? entonces Dios es pendejo no que Dios se manifiesta en la conciencia de un grupo en este momento Dios está con nosotros están sentados ahorita en la segunda organización mejor organizada del mundo llamada alcohólicos anónimos en más de 196 países así estuvo Bob yendo todos los días desde el 9 de mayo hasta el 9 de junio borracho nadie le dijo nada el doctor Bob era un protólogo se dedicaba a las operaciones del recto y el día 9 tenía que hacer una operación y le dice a mil no voy a poder mira como estoy de tembloroso y mil había sido elegido por Dios le dice tómate cuatro bolas de cerveza Lilo y los nervios los controlas y la operación fue un éxito a partir del 10 de junio Bill y Bob se separan de los grupos Oslo pero ellos no fundaron nada empezaron a padrinarse con los grupos Washingtonianos ¿por qué razón habían fracasado? empezaron a padrinarse con los evangélicos de los grupos Oslo ¿por qué razón habían desviado el objetivo? empezaron a padrinarse con la madre Ignacia con el padre Schomecker con Carl Jung y empezaron a pedir financiamientos económicos a Rockefeller Rockefeller les dio el dinero les puso la sala y los puso las cifras así que Bill y Bob no fundaron nada hoy te voy a hablar por el lefaje en el corazón el cabrón que a mí me escucha no vuelve a beber ni vuelve a drogar porque yo no vengo de pinche payaso apenas tenía 10 minutos de haber llegado de guerrero y estoy aquí para los guerreros no hay cansancio no hay enfermedades por esa razón hemos sido elegidos yo como tú jamás pensé beber ni drogarme mucho menos llegar a un grupo de WA yo tenía muchos proyectos muchas metas muchos ideales muchos objetivos como cualquiera de nosotros hoy vengo un poco triste porque acabo de estar en un grupo donde hay niños de 5 y 6 años amixados la pinche droga nos está ganando la partida y nosotros haciéndonos pendejos en un grupo de WA y yo me pregunto donde está la mamá de puta pretestando que está trabajando donde está el papá de sus niños de mujeriego de drogadicto de borracho y los hijos abandonados por eso es que mi mujer acaba de venir hace unos días ella trae un tema que se llama hijos huérfanos de padres vivos nos está ganando la partida te voy a hablar de hace 65 años actualmente tengo 70 años en ese tiempo vivía yo en una ciudad una ciudad perdida la colonia Tlamba ahí por el puente de Nonuano donde no había luz no había agua no había nada que comer pero había pulque y había tequila todos los días mi padre y mi madre eran borrachos los dos fuimos 20 hermanos mi padre era bien hogareño hijo de su puta madre no teníamos muebles mis padres tenían una cama vieja que hace un chingo de ruido y nosotros dormíamos en un colchón de borra lleno de chinches que era un pinche esfuerzo era un pinche terror de acostarte y quitarte toda la noche las pinches chinches en ese momento a los 5 años andaba yo andrajoso fiojoso fiotoso descalzo valoliente no había agua no nos bañábamos recuerdo una noche que desperté con un chingadero de tripas de hambre como siempre me levanté y agarré el brazo de mi padre y le digo tengo hambre y como respuesta me dice vayas a dormir no hay nada que comer pinche escuincle culero y empiezo a recibir los primeros impactos de esta perversa enfermedad del alma en ese tiempo llegaba un palmadero como a las 7 de la mañana con su bicicleta con un canasto de pan en la cabeza y dos en el portavoz en ese tiempo vendían 3 piezas de pan frío por 20 centavos cuando yo escuchaba la cornetita me llenaba de contentamiento hoy voy a comer un chingo de pan me levantaba yo con mi calzón de manta lleno de frío todo mocoso todo geotoso y piojoso veía como todas las mujeres salían con su mandil su bolsa su pernasta y bajaban los canastros al piso y toda la gente se amontonaba a agarrar las mejores piezas de pan y yo ahí entre las piernas me metía de las mujeres a devorar cuanto pinche pan podía porque si no comía en ese momento todo el día no había que comer puros pinches golpes y pura miseria todos los días veían como mi padre llegaba y se embriagaba con mi madre y la golpeaba yo jamás vi limpia de su cara mi madre toda la vida con los ojos amoratados la nariz rota falta de dentadura las piernas todas amoratadas de las patadas que le daba a mi padre y después se acostaban a toda madre yo nada más escuchaba los gemidos veía movimientos no había luz una bombilla ni un quinqué yo jamás vi un cuerpo desnudo jamás aún a pesar de que me acostaba con hermanas y hermanos todos revueltos jamás vi desnudos a nadie mis hermanas mayores con su corpiño su brasier su pantaleta y nosotros con un calzón de manta que era lo único que nos hacía mi madre otras ocasiones veían como mi padre llegaba y golpeaba a mi madre y la arrojaba a la calle y metía a otra mujer y se acostaba con ella en la cama a mis escasos cinco años no sabía que estaban haciendo cuando yo le desabondecía a mi padre él acostumbraba en una cubeta a tener agua con una reata mojada me amarraba de mis manos y me colgaba de las vigas y me plagenaba mi cuerpo pinche viejo borracho hijo de toda su puta madre eso iba enfermando mi alma toda la vida con mi cuerpo rayado plagenado otras ocasiones me agarraba y me desnudaba me pateaba y me alojaba la calle en la pinche oscuridad lleno de miedo noches lluviosas amanecer como pinche rata mojada por un pinche padre borracho y todos iban enfermando mi alma días después llega un señor a vivir a la casa amigo de mi padre él venía de allá de San Miguel Allende Guanajuato pero él era maestro panadero si no cabíamos en ese pinche cuarto todavía le da albergue a este señor un día escuché nada más como le dijo Bonifacio quiero que te lleves a este par de cabrones a trabajar para eso tengo hombres para que me mantenga mi hermano de 6 años yo de 5 y fui obligado a patadas a trabajar en una panificadora de noche un niño un niño que a los 5 años quiere jugar comer y dormir yo tener que ir a trabajar golpeado por mi padre enfrenté a caminar 2 kilómetros en la oscuridad en las calles llenas de tierra yo descalzo con unas playeras rotas pantalones rotos que si he sabido que esa iba a ser la pinche moda guardo toda mi pinche ropa y toda su puta madre antes de llegar a la panificadora siempre había un ferrocarril estacionado que en mi escasa edad lo veía ahí enorme y para no darle vuelta me pasaba por debajo de los bajones cuando llego a la panificadora me lleno de contentamiento nuevamente hoy si voy a comer todo el pan que yo quiera y cuando agarré una pieza de pan fui golpeado y pateado por los panaderos aquí se viene a trabajar no comer pinche escuicle mugroso y todo eso iba enfermando mi alma hoy te voy a hablar con el lenguaje del corazón porque yo como tú jamás pensé beber ni drogarme yo tenía un chingo de proyectos un chingo de ventas lo primero que registro en mi mente es yo cuando sea grande no voy a ser borracho como mi padre y mi madre yo voy a ser alguien en la vida cuando yo sea grande a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa a una mujer hay que amarla y respetarla cuando yo sea grande y tenga un hijo mi hijo nunca va a ser golpeado ni va a carecer absolutamente de nada yo voy a estar con él para quererlo para amarlo para respetarlo cuando yo sea grande yo no voy a vivir en esas pinches posiglas como los puercos sin insultar a los puercos yo voy a tener una casa digna y decorosa somos gentes de primera no de segunda y estamos cansados de andar estirando la puta pinche mano de ser señalado por la sociedad como un pinche paria como un ser inservible tenemos derecho a vivir dignamente en la mañana como a las 7 de la mañana me llamaban y me pagaban un peso por toda la noche lo que más me daba gusto es que me daban una bolsa de papel con 10 bolitos y del inter del trabajo a la casa le tenía yo que ir comiendo las chichitas a los bolitos porque llegaron a la casa había que partirse la madre por un pan éramos un chingo de hermano parecía que tenía yo un pinche anexo ahí ya ven que a veces los tienen ya sin pan y la pinche verga jamás escuché de mi madre o de mi padre decir vienes cansado vente a dormir ¿cuánto traes? y me quitaban mi peso córrele por el pulque maldito dinero desde ese momento hasta el día de hoy he odiado el dinero hoy le digo a Dios nunca me vayas a dar dinero porque el dinero en manos de pendejos es la muerte sin dinero mi hijo de la chica imagínense con dinero jamás vi a la escuela muchas veces le decía a mi padre ¿por qué no me llevas a la escuela como van tantos niños? a la escuela van los que no saben ustedes chingón yo llegué a Alcohólicos Anónimos faltándome 6 años para la primaria jamás tuve una noche de reyes jamás tuve ni siquiera un dulce y me dormía como cualquier niño ese 5 de enero ilusionado a ver que me traían los reyes magos nada 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 todo lleno de frío llego a Alcohólicos Anónimos y escucho a muchos decir es que a mi los reyes magos me trajeron pura verga es que pusiste el culo no el zapato pendejo me encontré un ring de bicicleta en la basura y con un alambre hice un gancho y con eso era jugado yo era mi único juguete jamás tuve otra juguete iba yo creciendo sin bañarme andrajoso impiojoso jiotoso descalzo no había agua y si había agua teníamos caja real de un promedio de 2 kilómetros con un pinche palo y unos botes nada más para lo más indispensable para bañarse no había agua recuerdo como mi madre me metía esos pinches peines de hueso cuadrado y los sacaba llenos de piojos mi padre agarraba con su pinche rastrillo guilet y de esos se les cambiaba en una hoja y me afeitaba mi cabeza y me escribía limones y me amarraba en una bolsa de plástico todo eso iba enfermando mi alma iba yo creciendo y me manda a vender chingles en los camiones 3 cajitas por 20 centavos si me faltaba una cajita mi padre me golpeaba brutalmente o me frajeraba mi cuerpo pinches mi ingles pendejo que no sabe contarlos pues yo no sabía nada y me golpeaba yo jamás fui educado jamás me dijo alguien vas a crecer y te va a crecer el dueño público vas a tener erección te vas a masturbar algún día vas a tener una relación sexual nadie me dijo nada crecí como los pinches verdolagas a los pendejos hoy tienen tanta información por internet y hacen cada pendejada imagínense un ignorante después me mandó a vender el periódico famoso de el tabloide de 20 centavos y andar gritando en los pinches camiones y en las calles periódico de 20 centavos si me faltaba un periódico era brutalmente golpeado por mi padre me alojaba a la calle me colgaba y me plaquenaba mi cuerpo toda la vida rayado de mi cuerpo por un pinche borracho hijo de toda su puta madre eso va enfermando mi alma empiezo a juntarme con 10 compañeritos hijos de marihuanos y de borrachos que éramos obligados a golpes a trabajar para la marihuana y para el pulque o el tequila todos andragosos piocosos como yo nos hicimos llamar perros callejeros y nos reuníamos a jugar en ese ferrocarril después de la jornada de trabajo y ahí brincábamos de un vagón a otro jugábamos a las escondidas y aún a pesar de los golpes y de la miseria en esos momentos son agradables llegar a la casa era un martirio no sabías que te iba a pasar con tu padre borracho empecé a aprender entre los pinches borrachos entre las putas entre los marihuanos entre los putas putas que no cogen a chingar a su madre jamás se arrastre por esa chingadera apestosa jamás se arrastre por esos 21 gramos de vello público bueno las pisaban pelos porque antes se peinaban de rayita en medio y ahora se peinaban de abigotito de chaplin una puta me parece un chayote cuando le está creciendo esa puta bueno me ha platicado jamás se arrastre el único pendejo que no escogió mujer fue Adán porque no había otra usted tiene millones de mujeres y escogen la más ojete y todavía le dicen no llevaste virgen y si tú tampoco eres San José si no van a jugar a la pastorela allí en el barrio o te haces cabrón o el mismo pinche barrio te traga y eso de su puta madre en ocasiones nos metíamos al cine Hidalgo ahí ahora es el buen interior antes era río consulado se despidaba el pinche boletero y nos metíamos todos hechos y empiezo a ver películas de Pedro Infante cuando sea grande voy a ser como Pedro Infante una de las características del alcohólico drogadito es que es un ser despersonalizado no tiene ninguna personalidad siempre van imitando a Juan de su puta madre hay cabrones que usan cachucha al único pendejo que le pagaron por usar cachucha fue a Kiko pero como yo no sé quién soy tengo que imitar a la gente anoche estaba yo en Guerrero y estaba un cabrón sentado con sus picos de colores nada más le dije tú eres de ser mi hijo ¿por qué padrino? porque cuando andaba borracho marihuana me cogí una favoreal has de ver nacido tu hijo de nuevo una cosa es andar a la moda y otra cosa es ser estrafalario yo decía cuando sea grande voy a ser como Pedro Infante la segunda característica la tercera del alcohólico es ser despersonalizado no tengo ninguna personalidad y empiezo a adoptar la personalidad de Pedro Infante sin saber que un día le iba a crecer me gustaba verlo todo de negro una botella de tequila recorriendo todas sus chorreadas y cantándoles amorcito corazón después veíamos películas de Tintán el Pachuco de México yo siempre he admirado a las personas de traje aunque no traigan dinero pero traen traje pero allá afuera dicen que como te ven te tratan cuando yo sea grande voy a tener un chingo de traje como Tintán zapatos tajón cubanos bailando en los salones de baile poca madre y sin saber ya había registrado una segunda personalidad después vi películas de Agabal de Fernando Fernández como mangoleaba un chingo de putas en el cabrero cuando sea grande voy a ser como Fernando Fernández a los siete años estaba yo sentado en una piedra con mis manos encima de mi pene y entró mi madre y me dice quítate las manos de la cochinada y empiezo a crecer con la idea de que mi sexo es una cochinada la primer característica repito del alcohólico drogadicto es la endeblez emocional una persona sin carácter frustrado antisocial amargado que todo lo que ve que todo lo que escucha lo va registrando en su mente y no tiene la manera de expresarlo hay niños que se duermen que se orinan a los diez años en la cama y los padres le dicen pinche squinkle cochino vete al baño porque es una manera del niño de llamar la atención y decir véanme quiéranme atiéndeme otros niños tiran la comida el refresco el café la leche en la mesa pinche squinkle maleducado porque no se fija porque no hace las cosas bien cuando es una manera del niño de decir véanme quiéranme abrácenme es un niño en débil emocional y entonces empiezo a crecer con la idea de que mi sexo es una cochinada empiezo a vender paletas en las calles gritando todo descalzo con un chingo de hambre paletas de diez centavos y no poderme comer una paleta porque mi padre me golpeaba a veces le decía a una señora a un señor regáleme un taco señor tengo mucha hambre y que te avienten un taco de frijoles al piso y como pinche animal tengas que bajarte a comértelo hasta con tierra por esa pinche necesidad de comer algo y todo esto iba enfermando mi alma jugábamos en ese ferrocarril un día vi como todos mis amigos corren al ferrocarril y todavía no era la hora de reunirlo y ahí voy atrás de ellos cuando llevo había una ruedita de mis amigos y otro de mis amigos el ferrocarril le había cortado la cabeza ver su cabeza en un charco de sangre ese pinche miedo que te paraliza ya no voy a jugar en el ferrocarril porque un día me va a matar pero siempre estaba hasta su lado ese ferrocarril y a partir de ese momento opté por no basarme por debajo sino por las escaleritas me brincaba hacia el otro lado a los nueve años de edad brinco un vagón de esos que están destapados a media caja cuando caigo dentro del vagón levanto mi vista y veo un cabrón como de treinta años mugroso barbón masturbándose repito jamás había visto un cuerpo desnudo me quedé sorprendido impactado no sabía que estaba haciendo se me queda viendo a los ojos y me dice acércate chamaco yo me acerqué ¿quieres unos dulces? deseoso de un pinche dulce nunca había tenido un dulce sacó una de su pantalón una bolsita de farolitos de anís y enseguida me dice ¿no quieres unas monedas? claro yo trabajo desde los cinco años y ni siquiera una pinche moneda de cinco centavos mía porque todo me quitaba mi padre sacó seis monedas de veinte centavos de cobre con las que se juega Rayuela dice bájate los pantalones y en ese momento fui penetrado por un hijo de toda su puta madre que me robó mi inocencia que me dejó confundido que no sabía que había pasado en mi cuerpo en mi mente en mi espíritu pero mi recto me dolía y me sangraba una vez que sació su instinto se brincó y se echó a correr y me quedé todo doblado sin saber que había sucedido pero me agarraba mi recto y la pinche sangre en mis manos como pude me rehabilité brinqué el vagón y me eché a correr a los pinches cuartos de lámina de esas en chapupotadas ni siquiera eran de madera abro la pinche puerta que era otra lámina y mi padre y mi madre estaban dormidos borrachos ¿a quién puta madre le digo lo que me acaba de pasar? ¿a quién? dice el quinto paso hay alcohólicos aún con años que pagan caro el descuido de no abrir esas heridas aparentemente cicatrizadas porque tarde o temprano aún con años vuelven a beber lo callé nadie lo va a saber ¿qué van a decir? que soy puto que soy maricón hoy les digo son de broma no me gustó si me hubiera gustado el día de hoy localizo ese hijo de su puta madre y le pongo un departamento nuevamente el miedo me paraliza yo no quería salir a trabajar porque en mi mente estaba todos me van a coger pero hoy sé que el miedo se quita enfrentándose al miedo mi padre me golpeaba si no salía yo a trabajar se me acercaba a una persona adulta para comprarme mi mercancía y en ese momento temblaba yo de miedo me orinaba en los calzones y me tragaba mis uñas y me decía la gente ¿qué te pasa? niño no te vamos a hacer nada yo creí que todos me iban a coger tuve que pasar mucho tiempo para trascender esa madre a los 11 años sin bañarme andrajoso enquejoso con todo el tiempo con el chigadero de tripas de hambre porque a veces había comida en la casa la sopa de fideos yo hasta el día de hoy no como esa pinche sopa tengo muchos impactos aquí en mi casa en un pinche plato todo de petre despostillado no teníamos una silla un barco una piedra en cunclillas y apenas ibas a comer la sopa con otra pinche cuchara igual y mi padre se acercaba ya se ganó lo que se va a tragar hijo de su puta madre y quien come con las lágrimas en los ojos y hay muchos alcohólicos padrinos que a la hora de la comida le están chingue y chingue la madre a sus hijos que no les extrañe que el día de mañana estén sus hijos en un grupo de doble años bueno ahora se sienten contentos ya llegó mi hijo al grupo por eso llegué yo primero para guardarle su silla chinga tu madre que tus hijos pisen un tecnológico una universidad no un pinche grupo ya rompen las cadenas yo para eso llegué al grupo para que mi familia no beba no se drogue no ande de ojete para eso llegué yo a un grupo a los 11 años sin bañarme no sé por qué razón no fui a trabajar y estaba mi padre afuera de ese cuarto sentado en una piedra estaba crudo estaba tomando el sol y yo con mi pinche rina andaba corriendo descalzo ahí entre la mierda entre la basura entre las ratas a un lado donde estaba sentado mi padre en un pinche pozo donde se cagaba que le llaman letrina de repente llegaron dos culanos y le dicen ¿qué pasó compadre? buenos días no nos la vamos a curar y mi padre se levanta como resor ahorita no la curamos Pepe ven para acá arrojé mi pinche rin y mi pinche alambre ¿qué quieres? y agarra esa cubeta vete a la pulquería dile a don Chano que me llene esta cubeta de pulque del bueno después yo paso y le pago yo nada más obedecí en ese tiempo las pulquerías tenían departamentos de mujeres como era yo un chamaco de 11 años entré al departamento de mujeres alcancé la barra y puse mi cubeta don Chano ¿qué quieres? dice mi padre que le llene esta cubeta de pulque del bueno después se pasa y le paga ¿cómo se llama tu papá? Juan Ríos no don Chano dile a ese señor que si no hay dinero no hay pulque agarré mi cubeta y me regresé cuando regresé con mi padre ¿qué pasó con el pulque? papá eres un pendejo no sirves ni para hacer un mandado y me empieza a golpear con los puños cerrados y no conforme me empieza a patear con sus pinches botas de casquillo y no conforme agarra una pinche tranca de madera y me la rompió en la espalda y me dejó privado y no conforme el hijo de toda su puta madre me arrojó la pinche letrina y a los 11 años me estoy ahogando en la mierda por ser obediente y todo eso iba enfermando mi alma hoy te estoy hablando con el lenguaje del corazón yo no vengo a fallasear una pinche tribuna porque yo como tú jamás pensé beber ni drogarme mucho menos llegar a pinche grupo cuando reaccioné mi madre con un botecito me echaba agua y con un trapo me limpiaba toda la mierda mi madre era muy católica siempre con un cuadro del sagrado corazón de una guadalupana y un cristo que yo veía esas imágenes y me daba escalofrío yo jamás creía en Dios que chingue a su madre Dios y todos los puntos santos cuando veo a los ojos a mi padre siento que me sale lumbre en los ojos te voy a matar hijo de tu puta madre y mi madre con su pinche mandil y sus guaraches una pinche vieja gorda india brieta que toda la vida me dio asco toda la vida nunca acepté a mi madre se acerca no le digas eso a tu padre porque Dios te va a castigar chinga a tu madre tú y Dios también de que puto Dios me estás hablando a poco Dios quiere que sus hijos anden en la calle sin comer y sin bañarse todos mugrosos a poco Dios quiere que se duerman sus hijos en un pinche colchón lleno de chinches a poco Dios quiere que su padre le plagene el cuerpo a sus hijos de que Dios me estás hablando a poco Dios quiere que a sus hijos los violen chinga a tu madre tú y Dios también a ti te voy a matar y mi alma se estaba envenenando se estaba emputeciendo y no había alcohol y no había droga meses después nos cambiamos de esa ciudad perdida a una colonia que se llama Delegaz allá por el monumento de la raza a una pinche vecindad donde había 20 viviendas cuartos de adobe pisos de tierra y lámina de cartón pero por lo menos si eran cuartos de adobe acarreando siempre ese pinche colchón esa cama vieja de mis padres y un pinche anable donde supuestamente guisaba mi madre y una pinche hollota toda ahumada con unos rabotes de hojas de naranjo que era lo que muchas veces nos daban de tragar ya había luz eléctrica pero nosotros no teníamos porque si mi padre no tenía para la renta mucho menos para pagar luz ahí en esos momentos veía yo como la gente de esa vecindad hacían fiestas hacían tardeadas ahí en el barrio aún en la pobreza no existe la pinche discordia no existen las pinches envidias todos se apoyan todos se ayudan los hermanas la pinche pobreza hijo de su puta madre alguien decía vamos a hacer una tardeada y se juntaba la séptima para los sándwich para las garrafas de ron alguien sacaba su tocadisco que era como un belisco con sus vecinas con sus bocinas sacaban sus discos de tanzoneras y de matancera yo me quedaba viendo como preparaban un chingo de hielo Coca-Cola sin limón ya bailaron poca madre y me quedaba yo nada más había visto en las películas de Titán como bailaban todo entrajoso y piojoso yo ya tenía en ese tiempo 11 años y medio y una muchacha de la vecindad como de 18 años me decía vente Pepe vamos a bailar yo voy a bailar lo pinche mugroso queotoso y descalzo vente vamos a bailar yo te enseño y me enseñó a bailar danzón aprendí a bailar el día de hoy les digo un alcohólico fanónimo solo pagan los pendejos que no saben los que sabemos bailar no pagamos a los 12 años descubro mi sexualidad despierto una noche con mi calzón húmedo muchas veces amanecí con el calzón miado de mis hermanas o de mis hermanos pero esta ocasión no eran miados era una cosa húmeda mucosa el despertar de la sexualidad otras ocasiones les agarraba las nalgas y los pechos a mis hermanas y tenía yo erección hoy sé que se llaman juegos presexuales otras ocasiones como siempre escuchaba los gemidos y los movimientos de mis padres y tenía yo erección y me empiezo a masturbar y me empiezo a masturbar en la mañana a mediodía y en la noche un placer deformado pero es un placer a quien le digo si es bueno o es malo si por todo me golpea mi pinche padre en ese tiempo a los 12 años de edad llega la época del rock and roll en México y me empiezo a hacer mi copetoto con trepeas y me hacía mi crepeas y un pinche copetoto todo mugroso y me echaba un chingo de glostora porque en ese tiempo se usaba la glostora ahora se peinan con viagra o con los mocos de King Kong y aún mugroso y aún mugroso me sentía al revés de sin causa llegó a vivir una mujer como de 35 años rubia hermosa con todos sus muebles viejos pero llevaba muebles y entre sus muebles llevaba una televisión blanco y negro de esas televisiones que son como las mujeres había que pegarles para que se vea la imagen porque a una mujer si no le pegas no te quiere pégale que sea una pinche infección pero pégale algo hijo de su puta madre maldita la pinche casa donde la gallina canta hijo de su puta madre si lo primero que se recobra en un grupo es el carácter y la dignidad ya basta de andarte arrastrando por esa chingadera apestosa hijo de toda su puta madre viejo está tan apestoso que se lo vete y se vomita en ese tiempo andaba yo haciendo calzado cargando un pinche cajón descalzo de la colonia del gas a la colonia de San Rafael de San Rafael de Santa Julia de Santa Julia Garibaldi y mi padre me exigía 7 pesos diarios si yo no llegaba con 7 pesos mi padre me golpeaba me plagiaraba mi cuerpo muchas veces deseoso de comprarme un refresco que costaba 30 centavos y no poder comprármelo porque mi padre me golpeaba cuando llegué a comprar un refresco con un clavo y una piedra le decía un hoyito para que me durara todo el pinche día era un agasajo tomarse un pinche refresco en ese tiempo había trabajadores del departamento del distrito con sus oberones grises y veía yo que estaban regando un jardín o las plantas y me pegaban la pinche manguera para llenarme de agua no había nada que comer un hijo de su puta madre y me pegaban llegaba yo y le aventaba el dinero a mis padres como siempre y me iba yo con esta mujer a que me diera permiso de ver mi programa de rock hasta el día de hoy me fascina el rock and roll en español porque en inglés no le entiendo ni puta madre que hay andan escuchando música en inglés saben como aprende un cabrón a hablar inglés mamándole la verga a otro gringo hoy a veces les digo quieren saber de la literatura no tienen que bajar y llegaba y me sentaba en su cama bien lo empelecido las pinches peleció con el hipopetón todo jugroso tenía yo doce años y medio me masturbaba en la mañana a medio de ellos en la noche en ese tiempo esas mujeres calentaban en una cubeta su agua llenó la tina la preparaban y ahí se bañaban en su cuarto vi como preparó su agua esta mujer le levanté de la cama le dirigí a la puerta se va a bañar la señora cuando iba a abrir la puerta se levanta cierra la puerta dice a donde vas es que se va a usted a bañar nunca has visto una mujer desnuda no no has visto una mujer desnuda no yo no sabía como era la pinche araña inmortal digo inmortal porque Pablo y Pablo y no se muere seca de todas esas putas vi como se empezó a desnudar hoy cielo que son taquicardias mi corazón me la pierde empezaba yo a sudar hasta como chocolate nunca me había bañado y tuve mi primera experiencia sexual con una mujer de 35 años y yo tenía 12 años y medio lo más maravilloso que ha podido ocurrir hasta el día de hoy yo jamás jamás me he arrastrado por esa chingadera apestosa hija de toda su puta madre la mujer que vive conmigo ha conservado la chamba porque ha sido obediente ya que me desobedezca la mando a chingar a su puta madre yo no dependo de esa chingadera no es ni de la familia hijos de toda su puta madre no es de la familia y tu padre y tu madre que te dieron toda su capacidad los tienes abandonados y una chingadera que no es de la familia Terraza